Las que cantabas de David, hoy por ser tu cumpleaños, se las cantamos aquí. Las que cantabas de David, hoy por ser tu cumpleaños, se las cantamos aquí. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Multi! 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 ¡Listo eh! Una, dos. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Cuente el pie! ¡Cuente el pie! Deja ver quién es eso. ¡Pero no lo que me he dicho!